Bien, fue un lindo viaje, como habíamos hablado, yo te estaba hablando la otra vez en un reportaje desde... yo estaba en España, justamente en la feria. La feria, como les dije la otra vez, se trataba más de la producción final que de la provisión de insumos para eso. Éramos cinco empresas que estábamos ahí, de Sudamérica era la única, FFO. Y la experiencia que uno tuvo ahí es que hay una gran necesidad de productos biológicos, los productores tienen que aprender a utilizarlo, la comunidad les falta... o sea, ellos tienen solamente aprobado cuatro especies, nosotros tenemos aprobado más de 10, creo que algo de 15. O sea que, como país en eso estamos mucho más adelantados, lo que pasa que la parte del público consumidor, que seríamos nosotros, nosotros somos mucho más permeables a que la ley tiene 360 grados, entonces nunca estás ubicado, allá el público le exige mucho más, entonces van a tener que apurar. Y como te decía la otra vez, nuestros productores somos muy eficientes en todo eso y deberíamos darle mucho más difusión que el productor sepa que dentro de dos años, en el año 25, va a empezar una gran demanda de producciones orgánicas para consumo directo. Y en el año 30, estamos hablando de un 50% del público en general consumidor, o sea que estamos hablando de 500 millones de personas. Van a tener que alimentarse con producción, con trazabilidad, con certificación, con todo. Y estamos a un paso, si lo vemos en la distancia, 6-7 años, hasta que esto ocurra, estamos muy cerca. Por eso insisto mucho en que deberíamos tratar de difundir mucho más para que el productor argentino exija y pueda meterse dentro de eso, ya que tiene entre un 20 y un 50% de mejor precio. Que hoy se lo están llevando las comercializadoras, digamos, internacionales. Conrado, a lo largo de la historia del hombre, como en algún punto ha ido evolucionando en lo que es la producción de alimentos y sin embargo, ahora hay una tendencia a volver a lo natural. ¿Está comprobado que hay ciertos productos que afectan a la salud? Sí, sí, está comprobado. Lo que pasa es que la defensa es muy grande. Son multinacionales que tienen toda una batería para defenderse de eso, pero lo que realmente, lo que nos alimenta a nosotros surge de la tierra. La tierra tiene un componente que son, uno dice bicho, pero son bacterias, hongos, virus, levaduras, que son las que alimentan a la planta y la planta nos alimenta a nosotros. De ahí, no podemos zafar, porque ese es nuestro camino, nosotros somos parte de un todo en esto y creemos que somos, pero bueno, voy a entrar a filosofía. Todo este tipo de viajes generalmente le abren la cabeza a uno. ¿Viniste con alguna idea, con algo para evolucionar en lo que es tu empresa? Sí, en la parte de comercialización sobre todo y en la parte de oferta, de cómo ofertarlo. O sea, he contratado una consultora para ver en qué tenemos que cambiar, porque tenemos un producto que no existe casi, que es un consorcio de microorganismo que se coloca a la planta o al suelo directamente, pero en definitiva lo que alimenta es el suelo. La planta después toma los microorganismos que necesita en el momento que necesita. Es difícil de entender, es difícil de verlo, pero pasa eso, o sea, no son específicos. Esto es un consorcio en el cual tenemos ya identificados más de 45 especies, de las cuales la planta debe tener, no sé, miles en el suelo para tomar. Nosotros incorporamos algo de lo que mayor necesidad tiene y en ese perfil que utiliza la planta, en ese perfil de arriba, alto, es donde uno trata de alimentar. No podemos alimentar todo lo que necesita, pero sí una buena parte, para evitar en parte, porque no se evita totalmente, el uso de oroquímicos sintéticos. Es decir que el producto en sí, la enmienda, lo que hace es potenciar esa producción o mejorarla. ¿Y qué pasa con los bichos o los insectos que atacan generalmente a los cultivos? ¿Tiene alguna función o ahí se debe aplicar otro tipo de producto? Depende cómo se aplica. Si esto lo aplicas a calendario, que es partiendo desde la semilla, lo que pasa es que el producto no está aprobado de esa manera, porque en el momento que yo inscribo esto en Senasa, ya por el 2004, 2005 y 2007 me lo aprueban definitivamente, no existía la categoría de consorcio. Entonces se puso como una enmienda biológica líquida. Enmienda biológica líquida tampoco existía. Existe la enmienda biológica, que son todos los sólidos, ya sean minerales o sea de humus, de lombriz directo o suelo. En ese momento, cuando se pone, se aprueba de esa manera. Hoy esto cumple muchas funciones, un mismo producto, de coayudante, de fertilizante, en fin, una serie de cosas donde la planta toma de eso lo que necesita. Y en cuanto al ataque de los insectos y o las enfermedades, la planta es quien hace que venga, la planta es quien rechaza. Por eso esto no ataca a los benéficos y no ataca a la salud de los otros, de los que tenemos sangre. Por eso se dice que es un producto inocuo y está certificado como inocuo, que eso es lo que nos permitió la entrada a Europa sin muchos problemas, más que justificar que no nos hacía mal. Hablabas de la gente, de la sociedad. ¿La sociedad europea es exigente respecto a lo que consume? Sí, es muy exigente, están muy convencidos, no dejan llegar tan largo como nosotros para protestar. Generalmente salen enseguida y son mucho más organizados en ese aspecto. Nosotros somos mucho más vulnerables como sociedad. Ellos o no compran, sale uno a decir no compren tal o cual cosa porque tiene tal o cual trazabilidad, no la tiene. Entonces se deja de comprar, entonces la gente se cuida mucho, el productor se cuida mucho de eso, pero tienen pocas herramientas. Lo que yo vi es que están ahora, están bastante apurados para hacer, en este momento a través de Cabío, que es la Cámara de Bioinsumo, en la cual uno forma parte. Mañana hay una reunión de un agente de Italia que vienen a explicarnos a Senasa y algunos industriales, laboratorios, para ver cómo interpretar la ley, o sea, para explicarnos la ley que ellos pusieron a fin del año pasado. ¿Qué es la Cámara de Bioinsumo?